The Flash revive al DSU o simplemente es un clavo más al universo que ya venía con varios problemas y que termina con esta cinta en solitario del velocista Escarlata, por lo que a continuación vamos a hablar de la cinta Este video va a estar dividido en dos partes, la primera parte no va a contener spoilers, no te preocupes y en la segunda parte sí tocaremos temas con spoilers, aunque sinceramente no hay muchas sorpresas por así decirlo ya que vaya, todo se vendió en el trailer, pero igual que si eres de esos que no les gusta arruinarse nada ni ver nada por adelantado, te invito a ver aunque sea la primera parte Antes de comenzar de manera rápida te recuerdo que si no conoces la historia en la cual se basa principalmente esta cinta el cómico o la historia principal es Flashpoint, pero nosotros hicimos un resumen de la película animada que adapta estos eventos este resumen ya se encuentra aquí en el perfil, así que sin darle tanta vuelta al asunto vamos con The Flash Es que finalmente y después de mil y un retrasos por fin se ha estrenado la cinta en donde la historia comienza con Barry, el que todos conocemos de la Justice League no tomando en cuenta como tal los eventos del Snyderverse, así que olvídense de eso definitivamente y bueno aquí Barry andaba tranquilamente con el Batman de Ben Affleck, quien le pide ayuda y quien aparece como lo vimos en los trailers pero el punto que hará detonar la cinta es este conflicto interno que tiene Barry por lo que nosotros lo iremos acompañando en este viaje que se centra principalmente en el pasado de Barry Allen, en donde nos relata un poco sobre su origen y en lo que dio pie a que se convirtiera en Flash, cosa que no se había explorado en este universo sabiendo esto veremos que Barry intentará viajar al pasado para alterar algunas cosas que repercutirán en su realidad en su universo, en donde se encontraría con versiones distintas de personajes ya conocidos además que también se encontraría con una versión del mismo más joven y por ello es que vemos a dos de los Batmans favoritos de los fans que es Batfleck, con Ben Affleck al frente y el Batman de Michael Keaton, un poco más retro, más nostálgico que la verdad te puedo decir que ambos me parecieron excelentes pero sinceramente Michael Keaton, este Batman, destaca mucho más no es que Ben Affleck sea mal o que lo haga mal pero bueno, sabemos que hay todo un desmadre con esto de que ya no va a seguir que la verdad siempre se va a agradecer ver a un Batman tratado de manera digna y sinceramente estos no decepcionan además que el añadido del personaje equivalente a Superman en esta historia en este universo nuevo de Barry Supergirl, la verdad es que me ha gustado aunque originalmente no sea el diseño al que estamos acostumbrados con el cual seguramente tú creciste viendo a Supergirl sinceramente este diseño y la personalidad de cara me parecen excelentes además que también tenemos el agregado de Zot viejo conocido de Superman de regreso con el mismo actor que conocíamos antes con todos estos elementos juntos durante toda la segunda mitad vamos a ver a Barry ahora lidiar con las consecuencias de dichos actos sinceramente a pocas palabras yo te aseguro que si tú vas con la expectativa a un 50% seguramente te va a agradar mucho vas a salir súper satisfecho y más aún si eres fan acá de Hueso Colorado del DSU te van a agradar los cameos que hay por ahí y pese a toda la polémica que hay alrededor de estas películas sobre todo esta última que parecía que no llegaba nunca con Ezra Miller, atacando hawaianos y demás la verdad es que lo hace bien no puedo decir que es súper excelente pero si lo hace bien a pesar de todo logra hacer que empaticemos con su personaje Flash la cinta es entretenida, tiene un buen ritmo dura 2 horas 20 y yo te recomiendo personalmente que vaya no intentes ir al baño porque te puedes perder un detalle ya que aquí se tienen que explicar muchas cosas de cómo funciona esto, del planteamiento entonces si tú vas al baño y regresas como que puede que le pierdas el hilo a cómo van las cosas o cómo funcionan y como te digo a final de cuentas tenemos una cinta enfocada en el personaje, en el desarrollo interno de Flash pero recordemos que esta cinta tiene la tarea de terminar con el DSU conocido y dar pie a uno nuevo de la mano de James Gunn por lo que la tarea no era nada fácil además que la tuvieron que reescribir no sé cuántas veces para que encajara como ellos quisieran y vaya, podríamos hacer un video específicamente de todo lo que tuvo que pasar Flash para poder estrenarse ahora te voy a contar el tono de la película que sí tiene tintes humorísticos debido a la naturaleza del personaje Flash uno que otro de estos momentos humorísticos no me agradaron del todo porque siendo que no encajaban con X o Y personaje no voy a entrar en detalle pero que vaya a grandes rasgos es aceptable el humor que maneja otra cosa que agregar es que la cinta como tal no tiene un antagonista fijo un antagonista súper presente más bien como te recalco de nueva cuenta es una cinta de conflictos internos que se centran en las consecuencias y acciones del personaje muchas consecuencias traerán como causalidad al general Zod de nueva cuenta a los personajes mencionados de Keaton y Supergirl y a un Dark Flash pero que no necesariamente están queriendo hacerle la vida imposible a Barry sinceramente esto como que a grandes rasgos me agrada ya que hace tiempo que no explorábamos a un personaje sin tener que meterle un villano súper genérico y ese tipo de cosas así que por ese lado me agrada me agrada la propuesta ahora con el final la verdad es que las cosas siguen igual de inciertas que siempre ya que se supone que tenía que reiniciarlo todo pero vaya no descarta ciertos elementos que ya conocemos desde antes y que parece ser los seguiremos viendo dentro del DSU ahora bien el tema de los efectos visuales sinceramente va a causar opiniones divididas ya que la verdad es que a rato si se percibe como si fuera parte de un videojuego de la cinemática de un videojuego más avanzado obviamente pero pues esto pasa también por la ambición de sí misma ya que vaya quiere meterle escenas súper hypeantes súper chidas súper complicadas que si requieren pues gran parte de efecto especial es pasable si no es lo mejor que han hecho pero tampoco es aborrecible a resumidas cuentas yo creo que esta será la cinta de Flash por excelencia al menos durante mucho tiempo además que abarca la mejor historia del personaje quizá no del todo fiel pero pues bueno de una manera más que digna con fanservice del bueno y posibilidades agradables como el caso de Supergirl demostrando que bueno el DSU puede seguir de pie a pesar de las pérdidas de varios personajes a pesar de darnos ilusiones y cosas que solo nos confunden mucho más como el caso de Black Academy y el cameo de Henry Cavill en dicha cinta que bueno este cameo no llevó a nada a final de cuentas y hicieron lo que quisieron pero aquí estamos una historia que por sí misma funciona sin la necesidad de depender tanto de otros proyectos porque como te digo aquí se tomaron la libertad de que iban a terminar y que esto sería un reinicio así que seguimos con ese reinicio a medias ya que vayan no sueltan lo que ya habían presentado antes pero pues nos proponen cosas nuevas que podrían bien funcionar o no pero ya veremos con el tiempo pero con ello doy finalizada la primera parte ahora si arrancaremos la segunda parte que contiene spoilers sobre The Flash una de las cosas que me agradó y a la vez como que me disgustó un poquito fue la participación y despedida de PNAF digo esto porque en un principio el Batman de Ben Affleck aparece de manera épica pero la amenaza a la que este se enfrenta no se me hace lo suficientemente digna como para que Alfred tenga que buscar algún miembro de la Liga de la Justicia pero bueno que a final de cuentas se entiende que es para que Ben Affleck se luzca porque era su última participación y bueno aparece Flash en medio de todo este caos aunque ya para el final de la persecución aparece Wonder Woman y le salva a las papas del fuego de ahí que Ben Affleck es un poco ridiculizado al ser tocado por el lazo de la verdad en un momento que creo yo muy innecesario debido a que siento que no encaja del todo con el personaje siendo su despedida Affleck termina su participación diciéndole y advirtiéndole a Barry sobre las consecuencias que podrían generar sus alteraciones en el tiempo y después de ello se marcha terminando así con su participación de manera digna aunque dejándonos con las ganas de lo que pudo haber sido una cinta en solitario con este Batman que si bien en su momento generó cierta polémica nos podía dar posibilidades de verlo enfrentarse a amenazas más grandes a los metahumanos de este universo y con esa visión ese universo posapocalíptico que vimos en sus visiones que bueno parece que jamás veremos concluido continuando con el punto medio de la cinta nos encontramos con Barry perdiendo sus poderes siendo ahora el mentor de su otra versión joven en un contraste y trasfondo más interno del personaje ya que el Barry principal se muestra un poco más serio y el otro Barry es un poco más que le vale todo como hubiese sido Flash de haber seguido en esa línea en donde su madre Nora jamás muere y en este mismo también en donde Flash jamás existió y parte de la liga tampoco es por ello que tal cual lo mostraba el trailer el Barry principal recupera sus poderes y posterior a ello buscará a Batman que existe pero con la cara de Michael Keaton a este equipo también se une Supergirl es por ello que van a enfrentar al General Soth quien va en busca del Kryptoniano que obviamente no es Henry Cavill no es ese Superman sino que aquí es Supergirl es aquí en el tramo final ya de la película en donde parece que sucede lo más interesante ya que resulta ser que a pesar de hacerle frente a la amenaza las cosas no suceden a favor de nuestros héroes ya que el Batman de Michael Keaton Kai y también Supergirl lo hace porque esta cinta acaba con Soth ganando una y otra vez ya que al ver esto ambos Barry deciden regresar momentos antes para así intentar alterar los resultados de mil y un maneras para así detener la destrucción de este universo a manos de Soth pero no funcionan y es ahí que Barry Allen principal se da cuenta de ello que este evento no se puede destruir que este problema no se puede resolver y que forma parte de lo que tiene que suceder para que todo esté en orden más adelante por lo que ahora ambos Flash se tienen que enfrentar ha dicho dilema en donde dejar aquello que no podemos controlar es ahí que interviene Dark Flash quien resulta ser el futuro Barry joven el cual siguió y siguió intentando cambiar y alterar el orden al grado de convertirse en dicho Dark Flash aquí que se resuelve el enigma principal de la cinta y es que resulta ser que Dark Flash también alteró las cosas para que Barry principal terminara y asegurara la creación del mismo con el Barry joven me explico Dark Flash hizo lo necesario para que el Barry principal creara a Barry joven y Barry joven eventualmente se convertiría en Dark Flash quien sigue y sigue con este afán de intentar y moldear y cambiar las cosas que no se pueden cambiar que es la moraleja principal de esta cinta aceptar aquello que no podemos cambiar pero que todos estos eventos no deben tomarse precisamente como algo malo sino como algo que nos forja y nos da carácter hasta llegar a la mejor versión de nosotros mismos por ello que Barry joven muere y consecuente Dark Flash nunca existe de ahí que Barry principal regresa y todo bien hasta que se encuentra con cosas cambiadas como lo es el Batman que aquí es George Clooney aquí realmente yo no entendí el por qué la elección de traer de nueva cuenta a George Clooney en lo que presuntamente sería la línea temporal principal que todos conocemos descartando que alguna vez existiera el Batman de Ben Affleck en este universo cosa que sinceramente no me agradó del todo ya que hubiera preferido ver a George Clooney como un cameo más en estos cameos en donde vemos a otros mundos otros universos chocando entre sí a causa de todo el esmadre que se traen aparece el Superman de Christopher Reeves aparece también ahí una referencia a Adam West a ese Batman y el que más me sorprendió y más me agradó fue Nicolas Cage como Superman en contexto rápido Nicolas Cage alguna vez iba a ser Superman pero su proyecto fue cancelado y solamente había fotos sobre la prueba de la historia de este aunque cabe decir que estos cameos se presentan y parecen haber sido creados con inteligencia artificial o este diseño que la verdad parece videojuego que pues bueno no es tan malo pero si es algo debatible tomando ahora la escena post créditos de esta cinta vemos al Aquaman de Jason Momoa quien si va a continuar quien si es Aquaman quien no ha cambiado aparentemente o físicamente por así decirlo y que está consciente de que él es Aquaman y que está consciente de que Barry es Flash Barry como que intenta contarle la aventura que tuvo pero pues a final de cuentas esta escena no termina más que aportando eso dejando claro que Jason Momoa si está en los planes a futuros que si va a seguir siendo Aquaman pero en fin Flash termina el universo que conocíamos pero a la vez como que lo reinicia o da pie de aquí en adelante por lo que en casos como Aquaman 2 estos sufrirán cambios para adaptarse al nuevo universo de Gon pero continuará con algunos elementos conocidos del personaje que se vieran anteriormente dejando claro que la cosa todavía sigue sin rumbo fijo del todo ya que como les comento Flash sirve para arreglar y justificar algunas cosas que seguramente veremos más adelante pero que termina dejando más dudas que respuestas al menos hasta que no haya confirmación de ciertas cosas aunque como cinta para el velocista escarlata por individual funciona de maravilla explorando el conflicto interno del personaje llevándolo a ese desarrollo dejándonos con un Flash más experimentado más capaz y que bien no costaría verlo en una nueva formación de la Liga de la Justicia aunque como les digo nadie está salvo aquí salvo James Gunn a la cabeza y su esposa pero pues bueno ustedes háganme saber su opinión en los comentarios que les pareció de Flash que les parece estas ideas más o menos como se está planteando el reinicio seguramente que de aquí en adelante tendremos que estar al pendiente de las noticias de las actualizaciones sobre este universo sin más que decir yo te invito a seguirnos para más contenido como este o suscribirte en el caso de ser YouTube yo soy Leiman nos vemos a la próxima hasta la vista baby